La política de personal de la ciudad la podemos calificar siendo generosos de negligente, siendo generosos de errática, siendo generosos de no ajustada a la realidad. Bueno, huelga decir que en materia de personal hay incumplimientos de la ley desde hace ya bastante tiempo, empezando, por ejemplo, por la falta de la RPT, y que esto indica o produce un efecto muy negativo en lo que se refiere no solo ya al funcionamiento de la Administración y a su política de personal, sino a la imagen que tiene la ciudadanía de esta Administración. He de manifestarle que la Administración de la Ciudad Autónoma de Aceuta actúa con un pleno sometimiento a la ley y al derecho, y dentro de los criterios de objetividad y transparencia. Señor Mojeme, los criterios de actuación de la ciudad son objetivo, transparente y de estricta legalidad, al ser adoptado con rigor y profesionalidad por los letrados y órgano directivo, todos ellos funcionarios con una amplia experiencia en la Administración pública.